Con él conectamos en directo. Adelante, Javier. Buenas tardes, Silvia. Pues como ves detrás de mí, nieva copiosamente aquí, a la altura de Villalba, en el entorno de este kilómetro 42 de esta AP6. Y precisamente esta mañana, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid planteaba a los ciudadanos que no cogieran el coche, el vehículo privado, en toda la sierra, si no era estrictamente necesario ante la posibilidad de nevadas. Esta AP6 también, la DGT, anunciaba que podría haberse afectada a lo largo del día por inclemencias invernales, por nieve y, de hecho, esta mañana estuvo cortada en el entorno de Villacastín por el accidente de un trailer. Así que si van a salir a carretera, mucha precaución. En nuestra comunidad hay 49 máquinas y tanieves listas para limpiar el acceso a los puertos.